Lo escucho decir que en el problema de la deuda lo arregla en 5 minutos. Fue el mismo tiempo que necesitó para endeudarnos y para generar un conflicto que va a durar generaciones y generaciones de argentinos. Igual, igual. Miren compañeros y compañeras, para que nadie se confunda, yo también puedo acordar con el fondo en 5 minutos. Pero nunca más podría mirarlos a los ojos a ustedes, porque lo que yo lo puedo hacer en 5 minutos es arrodillarme y cumplir con las exigencias que los acreedores me ponen. Y eso no vine a hacerlo yo, eso no lo hace un peronista. Nosotros sabemos a quién representamos, nosotros lo representamos a ustedes, no a los acreedores. Gracias. Gracias.